Las plantas venenosas muchas veces pensamos que tienen un aspecto feo y por tal razón son fácil de reconocer. Sin embargo esto no es así, la naturaleza es tan fascinante que atrás de bellos y delicados pétalos de flores, hojas, semillas y frutas de plantas y árboles, se esconden sustancias tóxicas que pueden ser muy dañinas para los seres humanos y animales. Por eso debemos de tener mucho cuidado al manipular cualquier planta, si no estamos seguros de ellas. Pues muchas veces no están escondidas en un bosque lejano, sino que las tenemos en nuestro propio jardín sin darnos cuenta del peligro. En este video les daremos a conocer algunas de esas plantas que tal vez usted no sabía que eran tóxicas y que las tenemos al alcance de todos poniéndolos en serio peligro. Tome en cuenta que algunas plantas, aunque poseen cierto nivel de toxicidad no causan la muerte, pero si algunos desagradables síntomas, pero otras si son muy peligrosas, llegando incluso a causar la muerte. Por esta razón preste mucha atención si tiene alguna de estas plantas venenosas en su casa o vecindario para evitar daños a su salud. Plantas venenosas 1. Ake, Bligia sápida. El ake es una fruta originaria de las zonas tropicales del oeste de África. El ake es una de las plantas venenosas que incluimos en primer lugar por su alto contenido de toxicidad. Es muy conocida en Honduras porque fue la causante de la muerte de la esposa del fundador del jardín botánico Lancetilla Dorotiu Gaspopenoe. El ake es una fruta que solo puede ser ingerida cuando está madura y se abre naturalmente en el árbol, pero solo la pulpa blanca es comestible, la cáscara y las semillas aunque la fruta esté madura son venenosas. Si es ingerida verde o no está abierta también es completamente tóxica. Aunque el ake es una fruta muy tóxica, es muy ingerida en Jamaica, pues es el fruto nacional de este país y con él preparan gran cantidad de ricos platillos que ofrecen a nacionales y extranjeros. El ake no es una fruta abundante en Honduras, solo lo puede encontrar en el jardín credía de la ciudad de la Ceiba y en el jardín botánico Lancetilla, en la ciudad de Tela. Ingerir la fruta verde provoca envenenamiento agudo llamado enfermedad de vomito jamaiquino o síndrome hipoglucémico tóxico. Los síntomas son convulsiones, vomito, pérdida de tono muscular, coma y la muerte. 2. Azalea, Rododendron simsili. Entre las plantas venenosas también debemos mencionar a la azalea, una planta con bellas flores que no debemos dejarnos llevar por su belleza ya que todas las partes de la planta de azalea son altamente tóxicas, al grado que ingerir alguna de ellas puede ser mortal. Entre los síntomas que se experimentan al ingerir alguna parte de la azalea están Lagrimeo de los ojos y la nariz, falta de energía, dolor abdominal, exceso de salivación, dificultad para respirar, náuseas y vómitos, debilidad, diarrea y parálisis progresiva de los brazos y piernas. Se puede entrar en coma y posteriormente morir. Tome en cuenta esta información y tenga mucho cuidado con esta planta. 3. Adelfa, Nerium oleander. Otra de las plantas venenosas es la Adelfa, conocida también con los nombres comunes de laurel de jardín, rosa laurel, baladre o trinitaria. La Adelfa es la única especie que pertenece al género Nerium, incluido en la familia Apokinaceae. La Adelfa es una planta tipo arbusto, que puede llegar a ser como un árbol pequeño, de hojas perenes de color verde intenso. Es una planta con flores realmente bellas, pero hay que tenerles mucho cuidado porque sus hojas, flores, tallos, ramas y semillas son venenosas. La intoxicación por la Adelfa ocurre después de un periodo de 4 a 12 horas después de ser ingerida. Produce alteraciones gastrointestinales severos que son acompañadas de náuseas, vómitos, diarreas sanguinolentas, mareos, poca coordinación de movimientos, dilatación de pupilas, excitación nerviosa, depresión, dificultad de respiración, taquicardia, fibrilación auricular, convulsiones y otros síntomas más que pueden llevar a la muerte a la persona que la ingiera. 4. Hortensia. La hortensia es otra de las plantas venenosas, que pasa desapercibida porque tiene linda apariencia, sin embargo las flores y sus hojas son tóxicas. Estas contienen glucósidos cian genéticos, e hidracianocidos que son sustancias que por hidrólisis se convierten en ácido cianhídrico, una sustancia muy tóxica familia del cianuro. 5. Lotería. Diefenbachia. La lotería es una planta ornamental muy común en los hogares y oficinas por su belleza y fácil cultivo, sin embargo la diefenbachia o lotería es una planta con altos niveles de toxicidad que puede causar serios daños a la salud. Las células de la planta contienen cristales de oxalato de calcio, esto hace que su savia sea muy irritante y causen daños a los tejidos de la piel si se pone en contacto con ella. Es por eso que masticar un trozo de su hoja es muy peligroso porque se produce abundante salivación, ardor e inflamación en la boca y garganta, y también irritación e inflamación de las mucosas gástricas, llegando incluso a dañar los riñones, las arterias y el estómago. También provoca voz ronca, diarrea, náuseas, vómitos y al contacto con los ojos produce dolor ocular y daño en la córnea del ojo. Es por eso que se recomienda manipular la diefenbachia con guantes y alejarla del alcance de los niños y mascotas. 6. Árbol paraíso. El árbol de paraíso, que muchos usamos como medicinal especialmente para los salpullidos y afecciones de la piel, debemos informarles que debemos tener mucho cuidado con su manipulación ya que el fruto es muy peligroso. Estas pequeñas folitas verdes contienen alcaloides, triterpeno y saponinas. Su ingesta causa desórdenes del sistema nervioso, digestivo, cardiovasculares y respiratorios. 7. Bandera española, lantana. La bandera española es un arbusto muy común en casi cualquier campo silvestre de nuestro país, es una planta no muy gustada por las personas porque crece desordenadamente, y aunque la vemos inofensiva, eso no es así. Todas las partes de la bandera española son tóxicas y esto se debe a que contiene triterpenos denominados lantadeno A, y B que son sustancias hepatotóxicas. Además de todo esto la bandera española también produce dermatitis en pieles sensibles. 8. Ruda. La ruda, considerada por muchos una planta medicinal, sin embargo no es recomendable ingerirla, y hay que tener especial cuidado cuando se hace en altas concentraciones o por tiempos prolongados. Esto porque la ruda tiene sustancias hepatotóxicas y nefrotóxico que pueden llegar a causar daños en el hígado y en los riñones. 9. Flor de la paz, espatipillún. Así como la oreja de elefante, hiedra, costilla de Adán, cala y portus, son especies pertenecientes a la familia Araceae. Todas estas son plantas venenosas o tóxicas porque poseen cristales de oxalato de calcio. Al contacto con la piel, mucosas y ojos produce irritación e inflamación, y si se consume alguna de ellas puede causar náuseas, vómitos y edema de glotis. De todas estas con la que se debe tener mayor cuidado es con los frutos de la hiedra ya que son altamente tóxicos. 10. Amarilis, y Peastrum. Al igual que el Narciso, Clivias y Agapantos son especies que pertenecen a la familia de las Amarillida ceae. Estas plantas son muy apreciadas por la belleza de sus flores, sin embargo hay que tener cuidado porque las hojas y los bulbos de ellas contienen sustancias tóxicas que representan una amenaza para el ser humano y las mascotas. Estas plantas poseen alcaloides y glicósidos tóxicos denominados, lincorina y galantamina. Al ingerirlos produce síntomas como náuseas, vomito, dolor abdominal, anorexia, diarrea, letargo, palidez y salivación. Cabe señalar que esta es una pequeña lista de 10 plantas venenosas que podríamos tener en el hogar, sin embargo existen muchas más que en otro momento daremos a conocer. Gracias por quedarte al final del video. Gracias por ver el video.